Hola chicos y chicas y bienvenidos una semana más a este vuestro canal. Hoy os traigo un vídeo que me apetece muchísimo grabar y es un Get the Look de la mano de Neonel. Os vengo a enseñar la nueva colección de 12 colores, aquí tengo algunos de la colección llamada Midnight Mads, que es muy guay. Es una colección basada en la magia de la noche, son 12 colores preciosos, los tengo aquí. Creo que no se debería elegir cuál es más bonito, aunque yo ya he elegido uno, ahora os lo enseño. Si me hacéis de tiempo sabéis que soy muy fan de la manícula sin permanente en casa. Además estoy haciendo un sorteo por Instagram, que cuando estéis viendo este vídeo ya lo he terminado, pero por eso os animo a que me sigáis por Instagram para que estéis atentas de todo ese tipo de cosas, porque la verdad es que si no os perdéis algunas cosas muy guays, como el sorteo que hemos hecho con Neonel, que ha sido increíble. Y nada chicas, además de eso es que hoy os traigo un Get the Look con Rocío Sorno, que es una de las chicas de Instagram que me encanta como viste, me encanta todo en ella. Creo que esta colección puede ir muy bien en cuanto a enseñaros un poco su outfit, su make-up, su todo. Yo aquí tengo el make-up, podéis ver, pero el outfit luego lo veis porque os va a encantar. Así que nada, el primer paso va a ser las uñas y os dejo con el proceso porque es muy guay. Creo que el fit de Rocío Sorno queda muy guay con la nueva colección de Neonel porque es como que los tonos van muy a la par y creo que pueden gustaros mucho. Además ella antes enseñaba mucho sus uñas, ahora no he visto que enseñe tanto, pero yo he elegido este tono y os voy a enseñar cómo me lo he aplicado porque es un tono que creo que favorece muchísimo a la mano, queda precioso y no sé, estoy enamorada de este color, así que os dejo con el paso a paso. Bueno chicas, aquí tenéis la increíble colección de Midnight Match de Neonel. Es una colección compuesta de 12 colores preciosos, están mezclados entre acabados clásicos y acabados con brilli brilli que yo me encanta y yo he elegido este que es el Glow Tentation que creo que es de mis favoritos. Además cualquiera de ellos es combinable entre sí y nada, voy a empezar a hacerme la manicura que sé que os gusta ver esta parte. Yo primero me quito la cutícula, me corto un poco las cutículas también y me limo la uña y luego ya limpiamos bien la uña. A ver que es súper fácil de hacer la manicura así permanente en casa, voy a ponerme este producto que es para tratar la uña y que quede un poco más porosa porque yo tengo la uña muy grasa y luego este primer que la verdad es que lo aprendí cuando fui a uno de los eventos de Neonel y es que se sella un poquito, yo antes no lo hacía y es importante y luego ya me pongo la base. En este caso voy a poner una base transparente que es para tener como la uña un poquito más dura y me está encantando y ahora sí que sí, empezamos con el color. De verdad que tenéis más de 400 colores diferentes en la web. Yo utilizo este lápizito que veis aquí, este pincelito porque me gusta llegar a las esquinas, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno, no es necesario. Además los productos son libres de hena con lo cual no voy a tener problemas con el tema de alergias que es lo que suele dar problema. Mirad a mi conquito que siempre me hace compañía mientras me hago la manicura, me encanta. Y aquí ya tenía las uñas selladas y ahora la segunda capa, aunque con una capa ya cubre bastante. Y ya por encima me pongo el top coat, que yo me pongo brillante porque me gusta más ese acabado, pero también tenéis opción de mate. Y lo selláis en lámpara y cuando lo selláis se ve como este azulito y es que lo habéis hecho perfecto. Así que contad de que os parece porque a mí me encanta. Vale, el primer paso va a ser el pelo. Vamos a hacernos el pelo que se hace rocioso, ¿no? Vamos a intentarlo. Si os metéis en su Instagram podréis ver que la mayoría de peinado que siempre suele llevar son ondas, que me encanta porque yo soy súper fan de las ondas. Pero es como que lleva una onda siempre bastante sueltecita, algunas veces sí que sigue la marca bastante. Pero su pelo yo creo que es como ondulado y bueno, me parece precioso su pelo, la verdad. Aquí se ve un poquito más. Así que sí, yo voy a intentar recrearlo. Y me he estado fijando en su Instagram, como ya tiene flequillo, la parte de esa de adelante es como que la tiene como muy con volumen. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a empezar con mi famoso peine de Ray Blond y me voy a dar en toda la parte de adelante para crear volumen. Vale, una vez hecho esto lo que voy a hacer es coger la parte del flequillo, que ya tiene bastante pero yo no tengo. Entonces voy a coger los pelitos más cortitos que tenga. Yo diría que son más o menos estos que hacen como forma flequillo, un flequillo raro. Y le voy a dar con el secador para darle un poco de calor y forma. Vamos a ponernos un rulo en esta parte que hemos estado especando con el secador, para crear como esa forma que ya tiene, que es muy bonita. Vale, así me ha quedado el rulo. Y ahora lo que vamos a hacer es ondularnos el resto del cabello con una tenacilla. Yo voy a utilizar esta de aquí, que es de Remington, sí que es verdad, no mentira, de Babyliss. Que yo creo que sería mejor con una tenacilla un poco más grande, pero como no tengo, vamos a hacerlo así y luego lo que vamos a hacer es abrir un poco la onda. Así que voy a ir separándome el pelo por secciones y haciéndome ondas en el pelo. Lo que voy a hacer es cepillar bien el pelo para que esté desenredado. Y vamos a hacer secciones un poquito más gruesas de lo normal para que nos quede un poco más abierta la onda, que no es marcada. Y yo lo que hago es que abro así la tenacilla. Meto el pelo por dentro, meto el pelo en un rollo. Y lo aguanto unos segundos, soltamos y ya tendríamos la onda, ¿vale? Y esto vamos a hacer con todo el pelo. Así que nos vemos en un ratito. Un tip que os doy, chicas, es que cuando os hagáis las ondas, os hagáis o bien una hacia cada lado, o sea, de manera aleatoria, o bien, como estoy haciendo yo en este caso, que están más cerca de la cara, vayan siempre hacia afuera. De manera que de este lado de aquí del pelo, haríamos la onda como hacia este lado para atrás, para que nos quede como así. Y en este lado lo haríamos al revés, para atrás. Bueno, ahora lo que voy a hacer una vez frío el pelo, voy a ponerme mi aceitito, y yo utilizo este de Goa, tengo varios, pero este, por ejemplo, me parece increíble. Y voy a poner unas gotitas en la mano, importante, lo calentamos bien en las manos. Qué bonitas las uñas, sí, me encantan. Y le lo aplico en el pelo, de medias a puntas, dar brillos, sellar así las puntitas. Veamos cómo ha salido esto, no tengo mucha fe. Ok. Mi objetivo era que quedase como esta forma, que ella siempre suele tener como esta forma, sí. Pero no sé si marcarme un poco la zona de la punta, ahora lo vamos a ir viendo. Voy a poner un poquito de aceite también en esta parte, que nos hemos soltado ahora. Y con un peine me voy a abrir como todas las ondas, sin miedo, nos lo pasamos por todo el cabello. Y así como que la onda queda más abierta, más deshecha. Yo creo que el toco del rulo no ha funcionado mal, porque es como que te deja pues esa forma que yo creo que ella, a ver, lo tiene diferente porque tiene el pelo más corto y es como más rollo flequillito. Pero bueno, para hacer un poco de look y podemos asemejar un poco pues nuestro corte al suyo, yo creo que no está nada mal. Ha quedado la onda así, de todas formas, según vayan pasando las horas, va a bajar un poquito más. Pero bueno, me encanta, me encanta, me parece muy bonita. Siguiente paso, make-up. Vamos con el make-up. Bueno, avisadas estáis que si hago mucho este gesto de que no veo es porque hoy mis ojos han decidido que las lentillas no son una opción. Entonces no las he podido poner porque me hace mucho daño en el ojo. Y si me pongo las gafas no me pongo maquillada. Entonces vamos a intentar hacerlo. Siento mucho si estoy un poco así, porque para enfocar necesito. Normalmente me he cogido un espejo para verme bien de cerca. Así que nada, vamos a empezar con el tutorial del maquillaje. Y si quieres ver aquí, Rocío, antes subía muchísimos tutoriales de maquillaje. A mí me encantaba porque hacía unos maquillajes preciosos. Y me he basado un poco entre esos tutoriales que subía antes y las fotos que sube ahora. Y lo que más, 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 más veo es el tema del eyeliner. O sea, ella siempre, siempre, siempre lleva eyeliner. Yo creo también por el tema de agrandarse un poco la mirada y la verdad es que le queda súper bien. Y mirad, por ejemplo, aquí sí que es verdad que va vestida más de fiesta, pero el ojo siempre, siempre lo lleva con eyeliner negro. Que yo, por ejemplo, no lo suelo hacer. Y menos, por ejemplo, por aquí abajo. Me encanta cómo le queda a ella, pero tengo miedo de cómo me queda a mí. Porque, por ejemplo, ella aquí abajo también en el nelel agua se ha puesto. De todas formas, hay veces en sus maquillajes que la línea del agua no suele llevar. Así que nada, yo voy a empezar aplicándome este producto de aquí, que es una prebase para el rostro y al mismo tiempo también tiene protector solar. Entonces, yo esto lo que hago es que me lo aplico en todo el rostro. Voy a aplicarme esta base de aquí de Bowie Brown, que es bastante cubriente, porque lo que sí que he visto es que ya se pone base siempre y bastante cubriente. Yo esta me encanta, la verdad, de Bowie Brown, la uso todos los días. Y también voy a poner un poquito este producto de Mina, que es para aclarar la base, porque esta la tengo un pelín oscura para mi tono de ahora. Además, yo la vi en persona en uno de los eventos que fui hace poco. Fue mucha ilusión, no le dije nada porque es un momento un poco incómodo de ir saludando como una fan. Pero la vi y es guapísima en persona, chicas. Muy, muy guapa. La he visto en varios eventos ya, en el de Instagram y en el de su propio producto de Freshly y en otro más. Pero guapísima, de verdad, súper guapa la chica. Y ahora lo que voy a hacer es el tema de las ojeras, porque sí que es verdad que ya se ilumina mucho esa zona. Y voy a utilizar dos productos que tengo de Bowie Brown, que son un combo de estos dos, que es como un precorrector y un corrector. Primero te pones el precorrector. Hay muchos precorrectores, dependiendo de tu subtono. En mi caso es más naranja, porque yo tengo, bueno, más melocotón, porque realmente el problema es que yo tengo como esta zona más morada. Y después te pones el corrector, que es el tono un pelín más claro que tu tono de piel, que te ilumina y aparte también te cubre el make-up. Yo me pongo un poquito aquí y así, como, no sé si lo veis, pero en zona así, como una especie de V, inversa. Entonces me voy a poner un poco aquí, en la parte de aquí arriba, aquí, aquí en la barbilla, que vas a tener algún granito. La verdad es que este corrector me encanta. Tengo que probar el nuevo cachacado de Bowie Brown, que es como súper cubriente, porque yo tengo mucha ojera. Y tengo muchas ganas de probarlo, la verdad. Voy a aplicar colorete. No suele ponerse ella mucho colorete, pero bueno, me voy a aplicar un poquito. Si escucháis ruidos, es mi gato que está jugando con una caja. Pero bueno, me voy a poner un poquito de este, que me gusta mucho, porque es que literalmente con un poquito como esta cantidad. Ya es más que suficiente. Es de Bowie Brown, como no, ya sabéis que soy muy fan de la marca. Y lo que hacéis es que lo tenéis que deshacer un poquito aquí y ya directamente os lo aplicáis. Y de verdad queda súper natural y muy, muy bonito. Ella tampoco se pone mucho colorete, se pone más contorno, por lo que yo he observado. Entonces, bueno, quería poner un colorete que sea natural. Y ya sabéis que yo soy muy fan de los productos en crema. Todos los que sean en crema, muy fan. Y por enseñaros un tono diferente, porque siempre os enseño el mismo de Clarins. Pero digo, bueno, así veis otro diferente, que también es verdad que lo uso bastante. Y conocéis otros productos, porque soy muy pesada, que siempre os enseño el mismo. También tiene como la piel muy luminosa. Entonces, yo sabéis que soy muy fan de este producto de Freshly. Es el iluminador Iridescent Glow, que me encanta. Y me aplico unas gotitas en estos puntos. Voy a aplicármelo aquí. 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 Aquí un poquito, no mucho. También en el lagrimal. Y ya estaría. La verdad es que estoy enamoradísima de mis uñas. Sí que es verdad que tengo esta mano como muy cortitas las uñas, pero bueno. Es que me las corté porque las tenía larguísimas. Me apetecié de tenerlas más cortitas. Pero creo que aquí, con esta luz, se aprecia mucho mejor el tono, los brillitos y todo. Y es que es tan bonito, de verdad. Este color me parece de los más bonitos de la colección. Aunque en general la colección es ideal. Pero bueno, yo tengo un favorito y es que es este color. O sea, no tengo dudas. Aunque también tengo ganas de que pase ya las tres semanas y ponerme otro de los colores que he visto, que es como un azul. Que me parece también súper, súper bonito. Igualmente en mi Instagram vais a poder ver cómo me hago las uñas. Porque os subo cada dos, tres semanas cuando me las cambio. Que intento que sean tres, aunque me aguantan un montón. Pero ya sabéis que yo soy muy de cambiarlas de vez en cuando porque me gustan. Pero sí que es verdad que duran... A mí me duran hasta cuatro semanas. No porque se levante el pintaguña, sino porque ya te crece la uña y te apetece vêrtela pintada desde el inicio. Pero como me las he cambiado bastante a menudo, cada tres semanas o así, pues en mi Instagram podéis ver los diferentes colores porque los voy a ir probando. Voy a aplicarme este producto para contornear porque me encanta. Me lo enviaron desde Charlotte y soy muy fan de este producto. Es como una especie de bronceador que es en crema. Lo coges con esta brocha que también viene para este producto. Y aplicáis el producto directamente en la cara. Marcáis un poquito. Y luego, en cuanto empezáis a moverlo, se convierte como una textura de polvo. Entonces yo lo que hago es poner un poquito así. Y cuando ya lo tengo esparcido, lo que hago es que con la misma brocha lo difumino. La verdad que este producto es una auténtica maravilla. Me encanta. Para terminar con el rostro me voy a poner polvos. No me voy a poner por toda la cara, sino solamente por algunas zonas porque ella sí que lleva la piel muy glow. Y yo suelo llevarla también así. Entonces no me gusta tampoco el rollo mate. Vamos a pasar a los ojos, pero yo cuando me hago los ojos primero me tengo que hacer las cejas. Y voy a utilizar este producto que me regalaron un elemento de Sephora de Navidad que lo estoy probando y me está encantando. Es para las cejas y es como el estilo este que se llevara para hacer las cejas laminadas con una especie de gel. Pues este es el gel en formato stick. No sé muy bien cómo explicarlo. Ahora lo que voy a hacer es rellenar los huequitos con este producto de aquí que es de Boy Brown que es para las cejas. Vamos a los ojos que le tengo bastante miedo al tema de los ojos. Y voy a utilizar esta paleta de Charlotte que la tengo sin estrenar. Es divina. O sea, mirad qué invita es. Y voy a hacerme una especie de sombras muy sencillas, la verdad. Yo voy a ponerme este marroncito mezclado con este Burgeos en lo que es la zona de la cuenca. Pero muy sutil. Y también voy a poner un poquitito en la zona de debajo. Ahora vamos a la parte que más miedo me da. Voy a utilizar este lápiz de MAC que me encanta porque tiene una parte que es para hacerlo rollo lápiz. Y luego la otra es rollo rotulador. Pero yo voy a utilizar la que es tipo lápiz para así difuminarlo porque ella se suele hacer el eyeliner. Pero la mayoría de ocasiones he visto que se lo difumina un poco y le queda muy mono. Entonces yo voy a utilizar esta brocha que tengo por aquí para difuminar. Y no prometo nada. O sea, tengo miedo. Vale, he hecho el eyeliner más o menos. Pero creo que voy a ponerme también un poco debajo porque ella suele llevar. Aunque esta parte me da más miedo porque yo me veo rara con el negro ahí debajo. Pero bueno, vamos a probar. Voy a utilizar la parte del rotu para marcar un poco lo que es la forma del eyeliner por encima. Y así queda un poco más negro. Me acerco para que lo veáis. Bueno, esto sería un ojo sí, un ojo no. No sé qué os parecerá, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante guay, ¿no? Vamos con el otro ojo. Tengo mucho pie. Voy a aplicarme esta máscara de pestañas por todas las pestañas superiores e inferiores para hacer pues ese efecto guau. Mirad cómo me han quedado las pestañas. Me encanta. Y ahora sí que sí, vamos a terminar ya por fin con este maquillaje con los labios. Ella siempre suele llevar labios muy nude. Y yo he decidido probar esta nueva línea que no la he probado, que es de Rare Beauty, que me he probado el otro día en el evento también de Sephora. Y es el perfilador y el labial de color así como nude. Y creo que le puede ir muy bien a este maquillaje. Así que vamos a ver. Además es de súper larga duración y tenía ya muchas ganas de utilizarla. Me estoy perfilando un poquito por fuera porque ella tiene el labio mucho más grande que yo. Y lo difumino un poquito. Y ahora me voy a poner el labial que es en formato mini y me parece muy cute. Y ahora vamos al último paso que es el outfit, así que vamos allá. Vale, ya estamos en mi armario y os voy a enseñar algunas de las opciones que yo he echado un vistazo porque ella es de las chicas que para mí mejor se visten. O sea, de verdad, de las simples españolas. Increíbles sus outfits, pero los veo muy difíciles de recrear dentro de mi armario porque yo no me suelo vestir así. Pero lo que vamos a hacer es recrear un outfit en torno a un poco a estos outfits que os voy a enseñar ahora que más me han gustado que ella lleva. Y vamos a crear nuestro propio outfit inspirado en ella. Bueno, este por ejemplo me encanta porque lleva el vestidito este pero hace ya un poco de fresco. Este me gusta muchísimo. Lo que pasa es que estos pantalones por ejemplo no los tengo. Tengo algo parecido pero no igual. Podemos intentar crear algo. Este me encanta, lo que pasa es que yo un conjunto rosa no tengo pero tengo conjuntos así de punto. Este me parece súper bonito, lo que pasa es que yo por ejemplo los guantes no me los pondría. Y este tipo de conjunto que lleva la parte de arriba de saquetita conjunto del top de abajo no lo tengo. Pero podemos crear algo parecido. Este también me encanta, me parece que va guapísimo. Y este también me parece ideal. Así que vamos a recrear un outfit inspirado en todas estas fotos y las que hay en su Instagram. Vale, voy a recrear esta foto que va a aparecer por aquí. Vamos a intentar hacerlo con las prendas de mi armario y un poco también basado en mi estilo. Vamos a intentar hacer un get the look pero siempre manteniendo un poco nuestra propia esencia. Vale, creo que voy a elegir una falda de estas pisadas que tanto se llevan ahora. Porque la verdad es que hace tiempo que me apetece ponerme una. Y esta negra creo que puede ir guay para hacer uno de sus outfits. De jersey voy a coger este porque creo que se puede parecer un poco al efecto este que lleva ella tipo colegiala. No sé muy bien cómo llamarlo pero bueno tiene como muchos detalles el jersey que ella lleva. Y este tiene los detalles aquí arriba. Me parece que puede quedar guay. De bolso voy a escoger este de aquí porque no se parece en nada el que lleva ella en la foto. Pero creo que es un bolso que ella podría llevar y que pega bastante con el rollo del outfit. Así que nada, vamos a vestirnos y a ver cómo nos ha quedado este look final. Bueno chicas pues aquí está el resultado final del outfit en conjunto con las uñas que me hice con la nueva colección de Neonail. Que no puede ser más bonito el color de verdad que tenéis que probar esta colección. Y el outfit como tal ha quedado así. La verdad es que me he sorprendido porque yo nunca hubiera conjuntado estas prendas así. Y me gusta mucho el resultado. Bueno me faltan los pendientes. La verdad es que tema pelo y make up estoy muy sorprendida. Pero es que aparte lo que viene siendo el outfit nunca lo hubiera conjuntado así. Y me encanta el resultado. Yo no tengo mocasines porque no soy muy fan de ese estilo. Pero creo que este hace un poco el efecto pues del mocasín así un poco más grande. Y la media que lleva, o sea el calcetín. Entonces creo que así puede hacer un poco el efecto. El bolso me encanta, la verdad me parece muy guay. Y ya os digo nunca hubiera conjuntado este top con esto. Y me parece que queda súper bien. Así que me encanta. No sé qué os parece a vosotros. Contadme en comentarios. Y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que me ha encantado grabarlo. No sé qué os parece a vosotros. Dejadme en comentarios un poco vuestro feedback. Si os gusta este tipo de vídeos o no. Decidme si os ha gustado también el conjunto con las uñitas, el make up y todo. Y nada os dejo abajo los enlaces para Neonea. Y nada chicas pues nada os animo a que me sigáis por mis redes que las dejo por aquí. Y nada nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo que es un vlog semanal que creo que os va a gustar un montón. Así que nada. Adiós.